¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CMGames, el de hoy tenemos un vídeo más de Dragon Ball Z Dragon Battle, como pueden ver ya estamos en el Super Battle Road, vamos a estar pasando cada uno de los nuevos Super Battle Road, las 10 fases, yo creo que sí me las puedo pasar en el canal, vamos a estar grabando estos vídeos, vamos a empezar con el Super Battle Road de Android y como pueden ver pues no estoy llevando de hecho el doble liderato de Ranger 17, estoy llevando equipos de Android and Cell Saga, vamos a ver qué tan nos va, sirve que veamos de verdad qué tan buenas son estas unidades ya que pues prácticamente me salieron todos los androides nuevos del banner, de hecho estamos viendo aquí al 16 que es muy muy bueno, activó la guardia efectiva así que no nos harán tanto daño, 87 mil está bastante bien, entonces bueno, estamos llevando doble liderato de Cell LR, el Cell LR amigo no lo pude conseguir arcoiris desgraciadamente pero al menos tiene un camino, no está nada mal, mi Cell LR no tiene ningún camino, el Android 16 no tiene ningún camino, camino a la 18 del futuro está Rainbow completamente, la 18 STR que es la parmeable está con dos caminos, el Cell Extremes Awakened Tech, ese sí está Rainbow, de hecho ya saben que hasta me salieron, tengo ahí tres copias del Cell Tech Extremes Awakened y los Cell Juniors no tienen tampoco ningún camino, ojalá y que cuando vuelva a hacer Summon de estos me gustaría sacar un dub de los Cell Juniors, están bastante bastante buenos, las rotaciones parece que ya van a quedar acomodadas porque en la tercera iba a quedar el otro Cell Extremes Awakened, así que vamos a dejar a Cell Junior con el Cell LR y al Cell Extremes Awakened con el otro Cell LR como les digo están muy muy buenos, yo creo que aquí, porque bueno los Cell Juniors tanquean más o menos y casi, si no nos matan yo creo que tenemos la transformación de Cell en el siguiente turno, eso va a ser bastante bueno, 31 mil, ahora los Cell Juniors también debujean ataque y defensa y siento que me fui más a la defensiva con este equipo porque bueno, al no tener dubs mis personajes siento que no van tan rápidos ofensivamente, yo creo que con mi equipo de androides en general de doble liderato de Ranger 17 podría ir más rápido porque ahí sí prácticamente todos tienen dubs pero aquí en este equipo creo que me voy más a la defensiva pero aún así creo que es asegurarlo más, con este equipo siento que lo aseguro un poquito más el Cell LR tanquea de verdad de manera increíble, ya lo vieron ahorita de hecho vamos a tener la mecánica de transformación perfecto y van a ver que tanquea muy 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 bien yo consideraría que incluso este Cell LR fácil es del top 5 de las mejores unidades de Super Battle Royale para Super Battle Royale de verdad yo creo que sí top 5 en el evento del Goku legendario creo que sí le va a costar un poquito de trabajo más al principio porque no es como que el Goku pegue muy fuerte que digamos en Open Events por lo que se diga y si nunca se va a transformar pero en este tipo de eventos sí se va a transformar porque sí llega a pasar que de repente en el primer turno ya te reventaron todos especiales entonces te quedas muy muy tocado y te puedes transformar y la ventaja de Cell es que su transformación no tiene limitante de turno es decir incluso puedes iniciar la siguiente batalla terminar muy tocado iniciar la siguiente batalla y en cuanto entras te transformas justo como por ejemplo cuando usabas o llegué a usar el Ultra Instinto creo que lo llegué a subir así al canal el Goku Super Battle Royale usando el Ultra Instinto o sea en cuanto entras a la batalla te transformas eso está muy muy bien ya 700 mil yo creo que aquí vamos a empezar a atacar en el siguiente turno a este o al Link no estoy muy seguro yo creo que al Tech lo voy a dejar atacando al AGL yo creo que con el LR voy a estar atacando al otro Link ahora aquí lo bueno es ese 16 que baja la defensa masivamente perfecto 114 mil ok 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 y se supone que en el siguiente turno ya deberíamos tener la Active Skill porque es una vez que llegas a que se transforma son 3 turnos para que haga la Active Skill el momento en el que se transforma cuenta como primer turno entonces prácticamente cuando lo vuelvas a tener en rotación va a ser la Active ahora que agarramos esto con Cell Juniors prefiero atacar con los 6 Juniors prefiero atacarlo con los 6 Juniors porque van a activar ese Debuff y más porque nos van a atacar dos veces entonces me conviene debuffearlo ahora creo que en esta batalla es donde más se va a beneficiar este Cell porque recuerden que sin transformarse agarra aquí más uno y ataque más 20% por enemigo entonces aquí se beneficia muchísimo el Cell LR una vez transformado ya no tiene eso ya va a cambiar va a tener más ataque mientras más Orbes agarra si llegas a agarrar 8 Orbes creo que llegas de un ataque más 252% y defensa más 208% entonces defiende muy muy bien ataca muy 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 bien Subtip Skill siento que es un poquito más baja que el bueno baja menos que la de los 6 Juniors 4 porque aumenta nada más su ataque 50% pero bueno como extra baja masivamente la defensa es decir un 80% ahora también el especial de 18 de Ki del Android LR bueno más bien del Cell LR 18 de Ki baja también masivamente bueno más bien baja ataque y defensa 20% y el 12 de Ki baja la defensa masivamente con el Cell el Extremes Awakened nos vamos a estar curando también esa es la ventaja vamos a estar elevando bueno esto ya tiene stats muy buenos entonces cada que agarremos muchos Orbes nos va a beneficiar mucho más pero creo que prefiero dejárselos por esta vez al LR la 18 de STR también es muy muy buena de hecho cualquiera que tenga equipo de Androides se las recomiendo que la farmeen y que al menos le den dos caminos ya que support les recomendaría yo que le dieran a esquivar porque no es como que haga mucho daño esta Androide va a tener ataque y defensa más 18% por categoría Androides por personaje de categoría Androide en el equipo pero solo hasta un 54% y además a todos los aliados les dará Krimas 2 y ataque y defensa más 58% y además a los aliados Androides les va a dar otro ataque y defensa más 18% es decir un ataque y defensa más 36% bastante bien y además de que su especial dibujea 20% el ataque del rival perfecto y no, no se hizo nada no lo vamos a matar obviamente ahora otra carta que también es muy muy buena como les digo son los Cell Juniors los Cell Juniors cada que tiran especial van a bajar ataque y defensa del rival 20% y cabe mencionar que los Cell Juniors cuando están en la misma rotación que un Cell un Cell Perfecto van a tirar un adicional especial garantizado y además que si tienen el Gine Potential System más de adicional pues estarán tirando prácticamente 3 especiales cada uno de estos especiales va a bajar como les digo 20% ataque y defensa así que podríamos llegar hasta un 60% muy muy roto esto además de que los Cell Juniors de cajón tienen ataque y defensa más 100% y tendrán un 10% de ataque extra cuando bueno por cada personaje de Artificial Lifelams en este caso tenemos 4 me parece y ya activamos la Active Skill es lo que les digo como les digo no es tan potente o yo la siento no tan potente no sé si el arte está hermoso ni cómo negarlo 353 mil digo también teníamos desventaja de tipo pero aún así no fue un daño muy muy grande esto lo vamos a agarrar estos dos yo creo me gustaría que me tirara en especial ahora que lo estoy pensando aquí con esa defensa 108 mil a ver ojalá y me tirara en especial aunque no me bajaría 30% no sé es que me gustaría que me bajaran a que estuviera abajo del 30% para que se pudiera transformar 181 no o sea no me va a bajar no me va a dejar por abajo del 30% creo que igual incluso me lo complique un poquito más aunque aquí no lo vamos a tumbar y lo malo es que también este cel se va este cel nos cura 10% no por cada especial y lo mató eh ¿cuánto vamos a estar? tenemos como 50 aunque no se hubiera curado no hubiéramos llegado ok yo creo que aquí podríamos activar un whiz podríamos activar un whiz Icarus no traigo entonces yo creo que con un whiz para ver si podemos asegurar la transformación le pegamos a este con los 7 juniors me interesa mucho que le peguemos al Metal Rindo para empezar a debufearlo y yo creo que con la 18 igual vamos a debufear a Metal Rindo vamos a decir como les digo vamos a dar un whiz también perfecto entonces bueno los Cell Juniors podrían llegar a tener hasta un más 170% en el caso de este equipo nada más tienen un más 140% porque solo entran o bueno no creo que 16 también entran en Artificial Lifeforms según yo este el Android 16 también entra en Artificial por lo que tendríamos 150 más 150 tenemos un 50% adicional solo la 18 el futuro y la 18 no entra entonces va bastante bien este Cell por eso es que carga decente carga casi un millón sin tener ningún camino único que por ahí siento que le falla un poquito la defensa pero no está tan mal 30 mil el debuff lo ayuda muchísimo lo debuffamos una vez más a Metal Rindo y nos transformamos en este turno no, no nos vamos a transformar a menos de que nos tire Especial perfecto según yo no nos mata ok lo bueno es que no lo esquivo lo bueno es que no lo esquivo y nos transformamos lástima de que el que se transformó según yo nuestro Cell el Cell Junior era el que estaba con el Cell amigo si hubiera gustado más el Cell amigo porque pues tiene un camino hubiéramos checado críticos y todo eso pero bueno igual no está tan mal este Metal Rindo está muy muy debuffeado no nos hace mucho daño que digamos con el Cell hacemos esto y con 18 no vamos a tirar no bueno podemos tirar aquí con 18 pues si yo creo que tratar de bajar a ese robot que es igual de Metal Rindo es del planeta M12 no recuerdo exactamente su nombre pero son los que atacaron a Goku y sus amigos 1200 perfecto como les digo este 100 siento que está hecho para los otros porque eso de que te cure toda la vida también es muy muy bueno en este tipo de modos que ahorra prácticamente unos objetos o puede ser incluso nada más llevar mitigaciones y la recuperación confías en eso también por ejemplo combina bastante bien con el Cell Tech que también por cada especial te voy a estar colando vida hasta que así que está muy muy bien ahora este 16 puede ser más ofensivo que el Tech me gusta más el Tech porque lo tengo como comienzo pero este puede ser más ofensivo ya que si hay un Gohan en el equipo va a tener bueno más bien le va a dar a todos los aliados Ki más 3 y ataque más 50% entonces está muy muy bien pero nada más cuando hay un Gohan se puede ser adivina un Gohan se puede ser adivina además de que va a tener defensa del mismo más 100% entonces va a tener prácticamente una defensa más de 100% un ataque más 100% y le va a dar a todos los aliados también a él un 50% extra Ki más 3 eso le va increíble acuérdense tiene también posibilidad de activar la guardia efectiva contra todos es decir presentar ventaja de tipo por así decirlo y en su especial va a bajar masivamente la defensa ese masivo es de 80% cosa que ya se lo están empezando a dar más personajes entonces es una unidad muy muy buena obviamente si es mejor que la Tech como les digo ahorita mejor la Tech porque la tengo nada más con Camino esta no igual y estaría bien sacar el buen de objetivo de este personaje ok yo creo que ya meta el Reelder no nos va a hacer prácticamente nada vamos a ver si ya lo dibujamos bastante ahora ese 18 del futuro no está tampoco nada mal yo no tengo ya Rainbow porque me ayudó bastante en lo que era el Super Bowl de Fertigals y todo eso tiene ataque y defensa más 70% ya la vieron un poquito en los eventos de cambiar orbes que la metía porque cambian los orbes naranjas a azules y llega a cambiar los morados a los naranjas pero esto nada más cuando tienes abajo del 70% de vida en su especial va a aumentar su defensa 30% por lo que les digo vamos muy defensivos con este equipo la droida también defiende muy bien tiene un stat incluso de casi 10.000 entonces según yo con eso de que aumentando su defensa va a ayudar bastante vamos a tirar aquí el Dokkan de una vez con solo luego ahorita tenemos también la 18 STR que nos va a dar ese support extra y espero que no se me vaya ninguno 1 2 3 4 5 6 perfecto vamos a ver cuánto es lo que carga 2 millones tenemos 2 millones 854.205 yo creo que este robot ya está el TEC nada más me va a faltar metal prenda y vamos a hacer un daño de 3 millones 3 millones tenemos bastante bien y yo con el TEC vamos a metal rindo rayos bueno aunque no no creo que nos baje mucho porque ya está súper dibujada y bueno si nos pego si nos pego 768.000 eso si no vamos a iniciar transformar la siguiente batalla definitivamente aquí está perfecto porque el TEC defiende y 16 va a defender al final Cell Jr. aunque bueno igual Cell Jr. no la defiende tan mal así que y además aparte les vamos a estar haciendo los debuts vamos a ver cuánto lo hacemos incluso yo creo que lo podemos matar antes yo creo que incluso va a matarlo Cell Jr. lo mató ya el Cell con un crítico perfecto de hecho no ha hecho muchos críticos que digamos el Cell amigo ok iniciamos con la vida completa tenemos el Dicho del Futuro tenemos a Cell Jr. no más bien a Cell y al Cell TEC ok y aquí podría dárselos al Cell TEC no sé qué hacer podría darle los sorbes estos al Cell TEC y va a defender decentemente porque de todos modos el Link no va a ser el Ultra según yo a lo mejor hacemos esto vamos contra este ¿cómo se llama? el Doctor Mew perdón no termino y se le vamos a pegar efectivo con el C-TEC TENCIS con el C-M-400 efecte attack bajamos la defensa no vamos a hacer nada estaría bien que nos dieran un especial al TEC que nos dieran tu ventaja de equipo para poder transformarnos 1.200.000 nada lo que me ha sorprendido ahora que lo estoy pensando es que solo llevamos 1.4 solamente llevamos un Wings de hecho hay que mencionar este es prácticamente el segundo intento que hago haciendo este Super Battle Royale el primer intento no me lo van a creer pero de hecho lo tengo grabado pero nada tenía mucho caso que lo subiera uy será mi especial justamente 257.000 ay esto si no me gusta porque aquí si nos tiran dos especiales nos morimos casi estuvimos a 10% nada más de transformarnos rayos yo creo que aquí a lo mejor no conviene usar entonces que si nos tiran dos especiales estoy seguro que vamos a morir vamos a hacer esto como se mata el ritmo yo creo que el TEC se puede tumbar al Mew en el siguiente turn aunque no creo completamente mejor vamos a atarpecer el especial yo creo que aquí será otro Wisp para no recuperar la vida y que nos hagan el que podamos transformarnos ahora si nos llegan a pegar a 18 STR estamos muertos si nos tiran dos especiales a 18 STR estoy seguro que estamos muertos pero bueno les comentaba no me lo van a creer en mi primer intento haciéndolo con este mismo equipo estuve a nada de pasarlo con solamente un objeto nada más había usado un Octavio me parece y ya y justamente la última batalla en esta exactamente Metal Rindo metió un especial y de hecho nada más quedaba Metal Rindo por eso ya no quiso usar otro objeto porque llevamos un objeto ya solo nos quedaba Metal Rindo como jefe pero nos tiró ese especial y valió pero hubiera quedado este Skull World Road a la primera y con solo un objeto de hecho ahorita llevamos también bueno ahorita ya llevamos dos objetos dos Wisp prácticamente espero que aquí no nos vaya a tirar especial mío perfecto transformación nos llamamos al 100% y honestamente ya no creo usar alguna tarjeta será más que suficiente así con el CLR sería darle al Metal Rindo creo yo o a Babi podría ser cualquiera de estos dos y lo bueno es que son tres enemigos aunque bueno aquí ya el Cell ya no agarra tanto eso mejor hago esto así y bien si agarra especial y rematamos a Mew en el dado caso de que el Cell Deck no lo vaya a matar pero yo estoy seguro que sí lo va a hacer también empezamos a debuffear un poquito a este Babi porque Metal Rindo ya tiene unos debuffs un millón cuatrocientos mil casi y que sí lo mató bien así que ese debuff va directo a Babi perfecto 17 mil nos tira especial dime que activas Walfi efectivo 16 por favor perfecto 43 mil nada nada malo dos dígitos dos dígitos y recuerden que están de doble así que su estado de ataque va a ser mucho menor ok 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 y aquí aquí se beneficia más de ese tipo de batallas con tres pero bueno ya matamos a uno y el medio va a recibir más ataques así que mejor vamos a dejar esto así con Cell Junior seguimos devupeando Metal Rindo vamos a matar incluso a Metal Rindo que nos hicieron perfecto seiscientos mil ya después de estos dos especiales va a estar tirando nada más dos dígitos cierto no estaba tirando tres y cuatro ahorita ya no nada más nos va a tirar dos otro tres treinta y uno es que ese doble adicional garantizado está bueno más bien ese adicional garantizado adicional especial garantizado está increíble sirve muchísimo y más cuando hace el debut treinta y siete mil nada más ya dos dígitos y lo bueno es que no solo es de ataque también es de defensa así que nos va a permitir hacerle mucho más daño cientos 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 y tantos nos tira especial vamos a ver cuánto nos baja cien mil ok ya no fue tanto cientos cientos y tantos ok cuatrocientos veinticinco ya tenemos la meta tiene bastante vida este Metal Rindo ahora que lo estoy viendo tiene muchísima muchísima vida por la razón fue el último que me faltó la vez pasada ok aquí ya tira ultimate la otra es buenísima esta dieciocho ese terra pues sí vamos a seguir debuffiándolo como les digo yo siento que llevando equipo de androides normal o sea de liderato de ranger de siete podría ir más rápido porque ahí casi todas las generaciones tienen crítico la excepción sería de este CLNR pero todas las demás sí tienen entonces podría avanzar mucho más rápido 258 mil dos millones ok cargó dos millones este cel lástima que no hizo crítico pero igual más oscura una vez esté bajo Metal Rindo yo me atrevería a decir que ya esto lo tenemos en el bolsillo pero definitivamente y esto va bien está tirando muchos especiales uy 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 porque esta esquivada vaya que estuvo buena aunque no nos iba a hacer tanto tanto daño porque no creo que nos fuera a activar la mecánica de transformación va perfecto la verdad así ya nos evita ser muy fruto yo me gustó aquí porque ya sabemos que va a viajar de tierra especial nunca tira seguido o sea que ataque y luego vuelve a atacar y especial o sea dos especiales seguidos no prácticamente es especial tira algunos básicos después otro especial perfecto uy 61 mil 60 uy se me llevé algo de daño ahí le bufflamos uno perfecto dos y bueno también se lleva algo de daño porque es tenemos ventaja de tipo aquí yo creo que incluso si tiene algún crítico podríamos matarlo creo 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 vamos a ver R40 no puede ser ni siquiera se va a resolver pero ya sería imposible no creo que sobreviva este golpe sería mucho 222 ya perfecto ya ya tenemos esto en la bolsa definitivamente tenemos esto en la bolsa me atrevo a decirlo ya está todo resuelto y solo no hay que confiarnos porque igual nos podría tirar en algún especial hacemos active skill aunque si nos tira especial estaría bien que fuera para así triggeriar la mecánica transformación del otro porque no se pasía para curarlo pero no se 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 hacemos la tierra 241 ya fue un daño más decente con estos dos hacemos ultra agarramos todos estos así nos subimos más la defensa porque nos podría hacer algo de daño este babi int y aquí aunque no tiramos especial de todos modos no es como que la vaya a atacar entonces no importa si no nos subimos la defensa en el especial espero que no se vaya a tirar aunque lo bueno o la ventaja es que nos vamos a curar ahorita 10% más por el especial del tech igual lo debuffeamos una vez más bueno más bien empezamos a debuffear a babi uy ese crítico estuvo increíble ahí no le hizo cosquillas y a ver a ver a ver yo creo que ya está aquí hacemos esto damos estos sorbes tira ultra perfecto aquí lo vamos a dibujar tres veces y va a tener cuatro debuffes encima el que le acaba de hacer el CLLR el que le va a hacer los dos que le va a hacer los CLJ y el que le va a hacer la Android 18 que puede equipar el tira adicional porque mi 18 la dejé con puro esquivar y adicional 821 y no yo creo que lo van a estar terminando los CL yo creo que sí lo pueden estar terminando yo creo que vamos a dejar el vidas aquí para que no quede tan largo porque estuvo un poquito larguito si como les digo me fui más a la defensiva entonces sí me tardé un poquito más pero estuvo bien nada más lo pasamos con dos items lo cual estuvo de verdad increíble ya lo terminamos de verdad increíble pasar este evento con dos items esto comprueba que Cell está roto Cell la verdad está muy muy bien a pesar de todos los comentarios que hubo negativos de estas cartas yo siento que están muy muy buenas así que crees que la hayan sacado no se decepcionen están increíbles para que puedas pasarte este Super Bowl Road lo pasamos con gran facilidad espero que les haya gustado el video chicos ya saben si les ha gustado el video dejen un buen like comenten aquí que les ha parecido este Cell este equipo y así ya lo probaron de igual forma también ya saben suscríbanse activen notificaciones y nada nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!